Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría pues de amor nadie se muere, que el dolor pasa y se acurruca dentro de mí Te extrañaría por las tardes, si me acuerdo, pues no es muy bueno la cabeza atormentar Es más bonito emocionarme si te veo en una foto pues de frente sería fatal Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría si te digo que yo vuelvo a ser de nuevo alguna vez parte de ti Te mentiría si te digo que en la noche ando escribiendo tus memorias en canción Te mentiría si te digo que no puedo, que ando escuchando una canción de un tal Ricardo Montaner No te equivoques, el amor no me da miedo No te preocupes bruja, lo que me hiciste no me va Ay, 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 no me va a doler Y dice el pregón Te mentiría si te mentiría si te digo que me emociono si te veo No te preocupes, te lo dije porque yo No, no quiero verte de nuevo No quiero verte de nuevo Ay, 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 ay Así yo lo canto Que rico hermano Que rico hermano